Hola que tal yo soy David Vlogs y bienvenidos a un nuevo video Amigos el día de hoy les vengo a traer 4 asesinatos que la prensa o los noticieros los vendieron como que fueron culpa de, entre comillas, de los videojuegos En este caso un caso muy especifico de un videojuego que seguramente tu conoces, no es algo que este escondido o algo que muy pocos sepan Hablo del Grand Theft Auto, osea el GTA Así que vamos a empezar con la primera de 4 notas En primer lugar tenemos el caso de Devin Moore Este joven fue condenado en el 2005 por asesinar a 3 agentes de policías cuando robaba un automóvil Devin Moore se las ingenió al robarle un arma de calibre 45 y no, no es el grupo que toca el ritmo de banda aquí en México No, ese es otro grupo Le robó una pistola de calibre 55 a uno de los oficiales que lo había escoltado a la hora de detenerlo cuando robaba este carro Y después huyó, osea le robó el arma al policía, le disparó, mató a 3 policías y después huyó en la patrulla en la que se supone iba a ir detenido Según el informe Devin Moore nunca fue una persona problemática y se había listado para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos Pero al parecer esta conducta iba a ser condicionada por jugar GTA Vice City Cuando fue detenido después de haber matado a los policías Devin Moore dijo la siguiente frase La vida es un videojuego, todo el mundo tiene que morir en algún momento Yo no sé si este chavo estaba drogado o no pero al parecer dijo Saben que yo tengo 5 estrellas y en que parte de mi cuerpo la plano R1, R2, arriba, abajo, círculo, X, triángulo Para que me aparezca el chaleco, la bazooka y muchas granadas Lamentablemente la realidad supera la ficción y aquí no tenía alguna escapatoria más que morir o ir a la cárcel En su juicio se declaró inocente y el defensor, el abogado, dijo que padeció un trastorno de estrés postraumático Después de esto quisieron echar la culpa de que tenía maltrato en la infancia y todo ese tipo de rollo El siguiente caso, el número 2, también pasó en Estados Unidos pero fue en Nuevo México Ya que los familiares de 3 personas asesinadas en el 2004 habían presentado una demanda de, santo cielo, 600 millones de dólares Según esta página son 473 millones de euros Contra los fabricantes del videojuego de GTA Vice City una vez más Según la demanda, el juego motivó a que un joven recurriera a la violencia Se dice que Cody Posey jugó obsesivamente y durante varios meses al juego de GTA Vice City Antes de asesinar a su padre, a su madrastra y a su hermanastra Posey tenía 16 años y permaneció bajo custodia hasta que cumpliera los 21 Según los demandantes, o sea las familias de estas 3 personas Dicen que el juego muestra asesinatos de policías y otros actos violentos Lo que según ellos no son más que simulacros virtuales de asesinatos La demanda contra Posey y las empresas de Sony, Take-Two Interactive y su filial de Rockstar Alegan que las empresas conspiraron porque debieron anticipar que sus juegos suscitarían este tipo de violencia Me voy a guardar mi opinión hasta el final del video porque seguramente quiero pensar que algunos de ustedes están pensando lo mismo que yo Pero bueno, vamos a seguir con el caso 3 El siguiente caso pasó fuera de Estados Unidos en Bangkok, Tailandia Ya que Tailandia prohibió el juego de GTA, calificado de violento y obsceno Luego de que un adolescente fuera acusado de asesinar a cuchillazos a un taxista Inspirándose en este videojuego Un portavoz policial declaró lo siguiente La policía está en su derecho de impedir inmediatamente la venta de los videojuegos GTA Quienes contravengan podrían ser condenados hasta a 3 años de cárcel Madre mía Willy, todo por jugar un videojuego Poco antes de que las autoridades tailandesas hubieran tomado esta decisión La empresa New Era Interactive Media, único distribuidor legal del videojuego en Tailandia Dijo que lo iba a retirar de la venta Dicho eso dio este comunicado Hemos dejado de vender el Grand Theft Auto Y hemos pedido a todos los proveedores que retiren el juego de sus escaparantes Y todo debido a que este joven tailandés de 18 años Fue acusado de tenencia de arma, robo y asesinato de un chofer de 50 años Luego de haberse inspirado en el GTA Y por último un caso con el que me gustaría cerrar Y pues es el más trágico a mi punto de vista Obviamente en todos hubo muertes Pero este fue creo que un caso más particular Un niño de apenas 8 años Mató a su abuela con un arma A su abuela de 90 años Después de jugar GTA 4 Mary Smoothers fue declarada muerta en la escena del crimen Ya que tenía una herida de bala en la cabeza El niño dijo inicialmente a los investigadores Que accidentalmente le disparó a su abuela Mientras jugaba con una pistola Pero después de que más funcionarios lo interrogaran La investigación determinó que fue un homicidio El morrito, el niño, obviamente no enfrentará cargos Porque la ley de Luisiana en donde se suscitó este caso Dice que un niño menor de 10 años se exime de responsabilidad penal En un comunicado se publicó lo siguiente Aunque se desconoce el motivo de los disparos en este momento Los investigadores han sabido que el menor sospechoso Estaba jugando un videojuego en la Playstation 3 GTA 4, un juego realista que se ha asociado con el fomento de la violencia Y otorga puntos a los jugadores que matan a la gente Pocos minutos antes de que ocurriera el homicidio Después el abogado de la familia Obviamente que defendía al niño Dijo, tenemos a un niño que no sabe las consecuencias del acto que cometió Y después dijo, él realmente no entiende eso Ahora, en una opinión muy, pero de verdad muy personal Yo creo que los videojuegos no tienen la culpa de estos actos más bien Creo que la gente es la que no termina de razonar muy bien Los actos al verse inspirados en alguna actividad que ven Puede ser en un videojuego o incluso en una película O sea, no pueden echarle la culpa a un videojuego como GTA De haber asesinado a ciertas personas Pues es como si yo demandara a Universal Studios Porque choqué mi carro al querer imitar algo que hizo Toretto Obviamente sería algo estúpido de reclamar Incluso creo que parte de la culpa la tienen los papás Porque hasta el día de hoy, por lo menos el GTA V Está catalogado en una categoría M Al final, bueno más bien en la esquina de la portada del videojuego Viene la M, que significa para gente madura mayor de 17 años Y por amor de Dios, yo sé que hay niños y jóvenes menores de 17 años Que tienen una copia del GTA V Ahora, ¿Cómo la consiguieron? Obviamente fue culpa de sus papás O por lo menos hablando en el caso de los niños Yo sé de niños que tienen 9, 10 hasta 11 años Que todavía son niños Que tienen una copia de este videojuego Y no es como que hayan ahorrado todo lo de sus domingos Para ir a un Best Buy para comprarlo Obviamente no, sus papás se los compran Ahora, ¿Por qué? Realmente puede ser por la chiflazón de que el niño está llorando O se lo está pide y pide Y el papá no se toma el tiempo de ver A ver, tráeme la caja de ese videojuego Oh, mira, hay una M en la mera esquina de la portada Que dice que debe ser para mayores de 17 años Además, no creo que todos los papás que tienen hijos de 8 a 15 años Sean tan ciegos como para no ver en la portada del videojuego Que hay dos tipos, más bien tres tipos Porque la estoy viendo ahorita Tres tipos con un arma Además, si volteas la caja del videojuego Hay otros dos más con un arma O sea, ¿Qué se supone? ¿Qué mensaje se supone que le estás tratando de dar a tu hijo Comprándole ese videojuego? O sea, sería muy estúpido pensar Porque sé que es la excusa que a lo mejor muchos Este, utilizan Que es de que, oh, es un juego de carreras, papá Pues obviamente no O sea, sería muy estúpido pensar que esto es un juego de carreras Hablando del GTA Pero, como lo dije, creo que es una opinión muy personal Que parte de esto la tienen la culpa los papás Y la otra parte, obviamente la tiene la persona Que está viendo eso al crearse una idea de que esto es posible Cuando incluso al inicio de la pantalla del GTA Dice algo así Tengo un recuerdo muy vago de eso De que no se traten de copiar las acciones de esto No es algo nuevo Incluso si ustedes ven la WWE Salen muchos mensajes Y invitando a la gente a que no pues imiten Este tipo de acciones Ya que no se deben hacer Lo hacen profesionales Esto es un juego ficticio Se puede hacer Pero solo lo hacen los criminales Y todos sabemos donde terminan los criminales En fin Si tú tienes una idea Acerca de este tipo de cosas Si tú sabes de un caso aparte Y si quieres Una segunda parte De otro videojuego O del GTA Porque existen varios casos Por ahí Me lo puedes dejar aquí abajo En la cajita de los comentarios Te dejo mi Twitter Y mi Instagram Por si me quieres Ir a dar follow Seguirme Platicar Porque en Twitter Yo contesto a todos ustedes Me hacen plática Oye me gustó esto No me gustó esto Ah bueno Gracias Se los anoto ahí En una libretita Y viene una sorpresa Viene una sorpresa Ya pronto lo estaré subiendo Pero estense al pendiente de mi canal Y activen la campanita Porque va a ser un video de un aviso Muy corto Y quiero que ustedes participen Pero no les voy a decir más Ustedes se tienen que dar cuenta Y tienen que estar al pendiente del canal Así que activen la campanita Síganme en esas dos redes sociales Que son las que más utilizo Y los voy a amar por toda la vida Maldita sea Ya sabes que me puedes dejar Aquí abajo tu comentario Acerca de lo que quieras opinar Yo leo todos los malditos comentarios Uy ya Con una Con un bote de palomitas Mientras veo Este una serie En Netflix Ahora sí me despido Yo soy David Vlogs Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Maduros O sea que las verduras Sí pueden jugar al GTA ¿No? Porque ellas son maduras No te suscribas